¿Qué es el barrio de la casa? A lo mejor no alcanza para pintar, aparte de pintar las casas, se le hicieron la canchita a los chicos, que están muy contentos porque tienen hasta iluminación, no están más en la calle, está muy bueno eso. Ahora se ven las casas mucho más lindas y los chicos se han puesto en la fila, están todos los días. Yo le agradezco un montón, que el gobierno, yo a él fue el que me dio la casa a mí cuando yo le hice una nota, que hacía 10 años que estaba inscrito y no podía conseguir que me dieran la casa. El señor Adolfo, yo le agradezco infinitamente. Mucha gente, somos todos de plan económico, no alcanzan para comprar las pinturas. Si no fuera él, que cambió el barrio, no sé hasta cuándo estaríamos así. Yo le agradezco un montón. Yo soy nativo de acá de San Luis y si no fuera por él, que fue el que hizo la promoción de las primeras casas, no tendríamos casa mucha gente. Y todos me dicen que gracias a los adultos tienen casa, todos. Me costó, me costó la idea, que quedara bien. La cabeza fue lo último, hice el cuerpo y la hice como 5 veces fácil. Pero bueno, le dimos el toque para que quedara dentro de todo bien. Ahí lo vamos a comparar. Yo me veo muy parecido. La verdad que es hermoso. Como lo ha pintado y aparte me hace muy feliz entre tantos jugadores que han pasado por la institución que me hayan elegido a mí para hacer esto. La verdad que me pone muy contento. Me sorprendió y bueno, estas son cosas que uno la va a llevar para toda la vida. Bueno, gracias a Alberto Gobernador, con la ayuda de los mismos vecinos y nuevos integrantes del Plan Solidaridad, estamos haciendo esto, que es pintando y revalorizando todo lo que es el barrio. No solamente con la pintura, sino también se han realizado acá canchas de fútbol. Para canchas de fútbol, los barriales, donde ya hay equipos jugando. Hicimos una puesta en valor de una plaza acá muy cerca, todo con mano de obra local del barrio. Así que realmente estamos entusiasmados. Y bueno, con el pintabien también, con el artista del pintabien, haciendo unos murales que realmente están dando calor acá en el barrio. Y después trabajando en todo lo que es pintar, dándole imágenes, dándole mucho color a la ciudad. Viviendas entregadas hace más de 27 años que están en perfectas condiciones, no como las que se entregaron hace dos años atrás. Y bueno, y haciéndole un mantenimiento ahora preventivo por el tema de la humedad y más que nada de la puesta en valor en colores, que era lo que quería todo el barrio. Bueno, ya van más de 64 viviendas pintadas y tenemos un listado de un montón de viviendas que siguen sumándose al plan. Así que ahora cuando después ustedes se dan una vuelta van a ver la gran cantidad de viviendas que se intervinieron. Y lo contento y agradecido que están con el gobernador los vecinos, ¿no? Porque era un barrio por ahí que le hacía falta un poco de color y los vecinos se prendieron enseguida. Y bueno, tenemos un montón de pedidos para seguir trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!